Continuo con Isislap Colleen No se porque desapareció, pero bueno, ahora si, ahora si, ya ya esta La aporta un aire elegante y moderno al mismo tiempo, a ver el traje Me haría de bofetadas por pensar esto ahora, pero no puedo evitarlo, Colleen me atrae Matt le lanza un saludo alegre y desaparece tras el tabique después de mirarme para darme ánimos Colleen se acerca y se coloca frente a mi, con las manos en los bolsillos, mira la pantalla y luego a mi Termino el trabajo en unos minutos, vamos juntos al ensayo Parpadeo varias veces, no estoy muy segura de haber comprendido estas palabras Desde que voy a ensayar a su casa es la primera vez que me propone ir juntos desde el trabajo ¿Estas segura de que quieres que te acompañe? Si no fuera así, no estaría aquí, ¿cuándo acabas? En una media hora Te espero abajo Y se aleja sin añadir nada, dejándome atónita delante de mi pantalla Colleen intenta reconciliarse conmigo Yo tendría mis dudas chiquilla Reconciliarse es una broma Colleen frunce tanto el sueño que se puede distinguir una V en su frente Y una profunda ruga, sus dedos escrispan sobre las cuerdas de la guitarra Volvemos a empezar, no nos rendiremos Ay no, Adam intenta calmar el mal humor crónico de Colleen Ánimo chico Adam empieza a tocar suavemente y encuentra el ritmo rápidamente, luego entra Colleen pero no mira en mi dirección Es más fácil Desafinada, tuerce la melodía en todos los sentidos Colleen suelta un gruñido en el micro, parece a punto de lanzar su guitarra contra la pared Venga, no pasa nada, volvamos a empezar, no paremos No puedo evitar mirar a Colleen Como era de esperar, articula y se siente molesto antes de simular mal su mal humor Yo me siento perturbada por la manera desdeñosa que tiene de mirarme Colleen se coloca de nuevo ante el micrófono y con un gesto de la mano Como si yo fuera un perro, me pide que vuelva a empezar Suelto un taco y me concentro de nuevo en mi piano Tengo la impresión de que Colleen devora mi oxígeno Normalmente mi deseo de él ocupa todo el espacio Pero por una vez estoy molesta por su comportamiento y no soy sensible a su encanto Me gustaría que creyera en mí Mírame Ay no Su voz en sal me golpea como una corriente de aire y me sobresalta violentamente Levanta los ojos y su mirada choca con la mía, con la potencia de un camión Mi mirada, mi corazón se acelera Concéntrate Concéntrate en mí Concentrarse en él La intensidad de su mirada Ay yo estoy ya lo siguiendo Oh Eso va a ser fácil Intento obedecerle y dar lo mejor de mí misma Este giro en la situación me preocupa un poco Pero no veo inconveniente en intentar un nuevo método No puedo ser peor A lo que haga me perturba tanto que pierdo los papeles Intento concentrarme en su ciri casi plateado bajo la luz de los Plaf Pla Pla Plafones Plafones No deja de mirarme y me siento vulnerable y desnuda a su merced Parece un lobo a punto de devorarme Chasquea los dedos para estar seguro de haber captado mi atención Tiene toda mi atención Sus dedos vuelven sobre las cuerdas de la guitarra y me dejo arrastrar No existe nada más que nosotros dos Pero mis manos se estreían contra el piano Me falta agilidad y elegancia Mi pulso va a 100 por hora Al mirarme así me perturba mucho más de lo que me imaginaba Vuelven a sonar notas desafinadas Colin logra no insultarme ni reñirme Sus pupilas están quedadas en las mías Cuanto más me mira más me equivoco Cuanto más perturbada me siento Tengo que aprender a controlarme Pero las circunstancias actuales parece imposible No se me ha cargado lo de la energía Puede que más al rato lo grabé Si no lo siento pues se lo voy a dejar